hola chicos cómo están espero que muy bien bueno otra semana más que me ven a mí en mis manos en realidad y les cuento que la seña pago sigue todavía con su manito lastimada así que unas semanitas más la reemplazo yo todavía así que bueno vamos a trabajar en algo que tenía que ver con un poquitito con los mosaicos con el tema de mosaico que vimos hace unas semanas atrás y la profe pago me pidió que se los se los mostrarán en arte en arte sobre todo en el arte antiguo con el tema de los mosaicos surgieron mucho el tema de las guardas y la guarda es una ornamentación que que se mostró a lo largo de toda la historia en todas las culturas si es algo que se usa mucho y por algo debe ser que es una ornamentación una ornamentación es una decoración si yo les hablo de una guarda en una pared ustedes miran ahí sí son los unicornios que tengo yo en la habitación o las florcitas del baño bueno es algo lineal que va repitiendo módulos que son iguales pueden variar algo pero generalmente son iguales y se van repitiendo en una línea sí y eso divide alguna parte de algún ambiente ya les digo antes se usaba mucho esto y también se usaba para decorar cerámicas si las cerámicas griegas sobre todo se usaban a lo largo de los jarrones esos estas estas guardas si consigo imágenes o se las estoy pasando o se las voy mostrando pero lo que le quiero mostrar específicamente esta semana es este guardas que tienen un patrón módulos fabricados con cuadraditos si entonces vamos a usar una hoja cuadriculada para armar guardas podemos hacer como trenzados o podemos hacer otro tipo de trabajos acá ya las estoy pasando algunas imágenes donde ustedes pueden ir viendo como hay guardas de todo tipo para que se usa también esto que les estoy mostrando ahora para abordar si estos son patrones de bordado se usa con el punto cruz que es una crucecita que se hace con el hilo sobre el género y se va cosiendo digamos bordando crucecita por crucecita entonces se van logrando estos dibujos pueden ser dibujos más complejos o este tipo de guarditas entonces también para esos patrones se usa este método que vamos a aprender nosotros ahora o una partecita porque yo lo que les voy a enseñar a hacer tiene que ver con este las guardas más que nada entonces lo que necesitamos pueden trabajar con un marcador indeleble con el lápiz este negro de color que viene en la cartuchera pueden trabajar con marcadores de color con lápices y hasta si quieren con una birome y no colorear no pueden inventar además los patrones que ustedes quieran y tengan ganas el primero que vamos a hacer miren espero que se vea porque ustedes me están viendo de acá arriba y a veces uno cuando pone la mano tapa yo después sino cualquier cosa lo miro a ver cómo salió bueno el primero que vamos a hacer siempre vamos a hacer lo mismo hay que ser como metódico para hacer estas trenzas o estos dibujos voy a repetir primero algo y después lo completaré haciéndole otros trazos pero siempre voy a repetir primero eso en esa secuencia y entonces miren la primera trenza que voy a hacer en el papel cuadriculado hago tres rayitas dejo un cuadradito repito bueno ya dice que voy a hacer ahora el segundo movimiento si quieren segundo trazo es fíjense de el siguiente este este es el primero no debajo uno y de este me voy hacia el siguiente que está arriba subo ahí en diagonal si ustedes miran estoy cortando por la mitad en una diagonal el cuadradito ahí estamos si que voy a hacer ahora con este vuelvo arriba y de este también va a seguir la misma diagonal hacia el punto de arriba digamos subo cortando en diagonal el cuadradito bueno como voy a terminar esta esta trenza voy a acá voy a hacer media diagonal y voy a terminar acá subo entonces desde la mitad o bajando depende como les quede más cómodo ahí hago media diagonal de ese cuadradito y de este lado ya se imaginarán que voy a terminar igual voy a la al medio de la diagonal que tengo acá bien muy bien otra que podemos hacer por ejemplo esta misma pero con tres sí entonces voy a dibujar 3 bueno vamos a dibujar 4 y dejo ahí y dejo ahí y dejo ahí y dejo ahí La misma diagonal para arriba. Vamos a ver si hacemos otra cosa, lo que se les ocurra. Por ejemplo, marco dos, dejo uno, marco dos, dejo uno, y así. Como ven, este ya no se apoya tanto en el papel cuadriculado como era este. Bueno, así podemos seguir haciendo un montón de líneas o de cosas que quieran practicar, buscar. Les voy a dejar un montón de patrones acá en el Classroom y algunos que les muestro acá para que ustedes los busquen. Igual si ponen guardas en papel cuadriculado, van a ver estas y muchas más. Bueno, acá les muestro. Hice estas mismas o parecidas, las coloré con marcador. En algunos casos directamente las bordié, que me gusta mucho como queda así, o en otros rellené. Pueden hacer lo que tengan ganas, o sea, esto es infinito. Y si quieren incluso pueden usar el marcador. Les voy a mostrar algo así. Como si fuera un mosaico. Y pinto bolitas. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, espero que se diviertan a ver cómo les va con estas trenzas o con estas muerditas y que puedan hacer muchas cosas o inventar muchas cosas. Simplemente necesitan una hoja de papel cuadriculado y cualquier otra cosa que quieran. Lápices, marcadores. Muchísimas gracias. Espero que estén muy bien y que les haya gustado esta actividad. Adiós, chicos. Nos vemos.